Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un problema de un suscriptor que me mandó mi Facebook. Bueno, este problema es el movimiento vertical de caída libre. ¿Qué dice? Un globo aéreo estático se mueve verticalmente hacia abajo con una velocidad de 12 metros por segundo. El piloto lanza en un instante dado una piedra con una velocidad de 26 metros por segundo hacia arriba respecto del globo. Lean bien esa parte, respecto del globo. Hallar la desaceleración que se debe imprimir al globo para detenerse, justo cuando vuelva a pasar frente a él la piedra. Gravedad es igual 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, veamos a hacerlo. Bueno chicos, como siempre les quiero recordar de que pueden escribirme a mi Facebook, que está en la descripción del video, donde pueden mandarme sus preguntas, consultas, dudas de matemáticas o ciencias, ¿está bien? También recordarles que tienen que suscribirse para que puedan hacer esos pedidos. Así me apoyan un poco con las suscripciones. Y los demás pueden compartirlo también si desean, para sus compañeros o amigos. Bueno, ahora sí, vayamos al problema de una vez. Bueno chicos, el problema como les digo, como leyeron mejor dicho, decía que va a haber un paracaidista que está descendiendo a una velocidad constante de 12 metros por segundo. ¿No es así? Ahora, ¿qué sucede? Que este paracaidista dice que en cierto instante del tiempo, mientras está descendiendo, va a soltar una piedra hacia arriba. ¿Está bien? Tira la piedra hacia arriba y justo en ese instante que hace eso, el paracaidista va a desacelerar. Hasta que llegue a su velocidad final, cero. ¿Está bien? Entonces, hay que considerar eso. Ahora, pero dice que cuando justo su velocidad final es cero, justo también se encuentra con la piedra. Justo ahí están a la misma altura. Ahora, entonces, nosotros tenemos que hallar eso. Ahora, pero antes de comenzar a resolver y usar las fórmulas, hay que tener en cuenta algo. En el problema nos dicen que la velocidad de la piedra respecto al humano o al paracaidista va a ser 26. Entonces, ¿eso cómo se interpreta? De esta forma. Velocidad de la piedra respecto al humano es igual a 26 metros por segundo, vectorialmente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ese es movimiento relativo. ¿Y cómo se interpreta eso? Fácil. Velocidad de la piedra menos velocidad del humano, igual a 26 metros por segundo. ¿Es así? Es vectorialmente. Ahora, díganme, ¿la velocidad del paracaidista cómo es? 12 metros por segundo hacia abajo, ¿no? Del humano le he puesto en este caso. Hacia abajo es negativo, ¿no? Menos 12. Entonces, significa que la velocidad vectorial del humano es menos 12. Entonces, sería así. Velocidad de la piedra menos menos 12 es igual a 26. ¿Cuánto sería menos por menos? Más, más 12. ¿Cuánto es la velocidad de la piedra vectorialmente? 14 metros por segundo. ¿Qué significa? Que la piedra está yendo hacia arriba. Está bien, ¿no? Correcto, va hacia arriba. ¿Pero con qué velocidad? Con 14 metros por segundo. A ver, ahora, acá viene el detalle. A ver, chicos, acá tengo que enseñarles un poco de movimiento vertical de caída libre vectorial. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, miren, ustedes si quieren analizar de una manera más fácil, de una manera más precisa esto, ustedes tienen que tratar de hacerlo un poco más específico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ganar tiempo. Y la manera vectorial ayuda bastante. A ver, analicemos. El tiempo que recorre de acá hasta acá va a ser el mismo que el paracaidista va a recorrer de acá hasta el punto hasta acá, ¿no? Es el mismo tiempo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el problema te está planteando eso. Ahora, de la manera vectorial, ¿qué es lo que ayuda? Que la fórmula es la misma, ¿está bien? Pero te ubicas vectorialmente en el sistema donde estás. Por ejemplo, esta fórmula es la que nos va a ayudar. Distancia es igual a velocidad inicial vectorialmente por el tiempo más un medio de la aceleración vectorial por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar a analizar la piedra. ¿Está bien? Vectorialmente. ¿Cuál es la posición final de la piedra? Acá no es así. Entonces, supongamos que esta es la posición final. Y esta es la posición inicial. Ustedes siempre tienen que restar vectorialmente la posición final menos la posición inicial. Siempre. Por ende, la posición final está en el punto cero, ¿no? Porque está abajo, al límite. Este va a ser como mi sistema de referencia. Entonces, va a ser la altura cero. Pero, ¿cuál es la posición final? Su altura, h. Por eso yo resté. La distancia va a ser cero menos cero menos h. ¿Está bien? Lo siguiente. Velocidad inicial. Ahí es la velocidad de la piedra. Pero vectorialmente. ¿Está bien? Velocidad de la piedra vectorialmente por el tiempo. ¿El tiempo quién va a ser? Todo este recorrido. Más un medio de la aceleración. ¿Cuál es la aceleración de la piedra? La gravedad. Y la gravedad es negativa. ¿Por qué? Porque es hacia abajo. ¿No es así? Vectorialmente. Menos diez por el tiempo al cuadrado. Ahora simplemente resolvemos y decimos cero menos h, menos h. ¿Velocidad de la piedra cuánto era vectorialmente? Catorce. Positivo. Catorce por tiempo. Menos cinco veces el tiempo al cuadrado. Menos diez en dos, menos cinco. Ahora. Este de acá. Ustedes podrían hacerlo sin usar la fórmula. ¿No es así? Pero hagamos usando la fórmula para que vean que está bien y que cumple. A ver. Lo mismo. Posición final ¿cuánto es? Cero. Posición inicial, altura h. Porque está en una altura h. Sería cero menos h, menos h. ¿Igual a quién? A velocidad inicial. ¿Cuánto es su velocidad inicial? Doce. Pero vectorialmente. Ahí hacia abajo. Menos doce. Por el tiempo. Más un mes de la aceleración. La aceleración está yendo hacia dónde? A ver. Si está desacelerando el paracaidista, ¿hacia dónde va la aceleración? ¿No va hacia arriba? ¿Sí o no? Porque si quiero que desacelere el doce, la aceleración tiene que ir hacia arriba. ¿Qué significa? Que la aceleración es positiva. Por eso lo he dejado así, miren. Un medio de la aceleración por el tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración es positiva. Ahora, ya tengo dos ecuaciones, ¿no? Esta ecuación y esta ecuación. Pero ahora, hay que recordar algo más. El problema nos dice de que la velocidad final de este paracaidista va a ser cero a esa altura. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Sigamos aplicando vectorialmente para que ustedes aprendan. Velocidad final vectorial es igual a velocidad inicial vectorial más aceleración vectorial por el tiempo. Velocidad final, ¿cuánto va a ser? Cero. Velocidad inicial era menos doce vectorialmente. Porque va hacia abajo. Más aceleración por el tiempo. La aceleración era positiva, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué significa? Doce pasa a sumar. Doce es igual a aceleración por tiempo. ¿Está bien? Ahora, lo que yo he hecho acá es simplemente reemplazar. Esta es aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no es así? Y yo sé que aceleración por tiempo es doce. ¿Qué significa? Que doce por el t va a ser igual a toda esta expresión. O sea, básicamente le estoy diciendo esto, pues, para que me entiendan. Aceleración por tiempo al cuadrado es como decir aceleración por tiempo, por tiempo, ¿no es así? Por ley de exponentes. ¿Esto cuánto vale? Seis. No, doce digo, doce. Esto vale doce. ¿Qué significa? Que toda esta expresión, ¿cuánto vale? Doce por tiempo. Doce por tiempo entre dos, seis por el tiempo. Ahí está. Menos h es igual a menos doce más 6t. Pues esto puedo operarlo, pues. Menos 12t más 6t menos 6t. O sea, menos 6t es igual a menos h. Entonces significa que h es igual a 6, h es igual a 6t. Lo siguiente, ¿qué sería? Reemplazar solamente en el uno. Reemplazo 6t en el uno. Sería entonces menos 6t es igual a 14t menos 5t al cuadrado. Ahí está. Lo siguiente, ¿qué es? El 6t pasa a sumar. 14t más 6t, 20t. Menos 5t al cuadrado pasa a sumar al otro lado. 5t al cuadrado es igual a 20t. Simplificamos la t, la t, me queda t allá. 5 pasa a dividir, 4. ¿Cuánto es el tiempo? 4. Si aceleración por tiempo es 12, ¿cuánto vale la aceleración? 3. Listo, chicos. Eso sería todo. Porque me piden la aceleración del... Buena caídista en este caso. Bueno, chicos, espero que me hayan entendido. Es un problema bien interesante, sinceramente. ¿Por qué? Porque lleva movimiento relativo y movimiento... Y bueno, y de una manera vectorial lo analizar el problema. Para que sea un poco más fácil. ¿Y por qué lo analizar de una manera vectorial? Porque miren, si ustedes usan la fórmula común, ustedes van a tener que ver el tiempo que se demora hasta que sea cero. El tiempo después hasta que se demora, hasta que llegue a la misma velocidad. O si no, analizarlo de frente. Pero ¿cuál es el problema? Que ustedes tienen que ir a la altura hasta que sea la velocidad final cero. ¿Me entienden? Entonces, por eso les digo, tienen que volver a analizar otra vez. Es así. Es muy complicado. En cambio acá es más rápido. ¿Se dan cuenta? O sea, yo me demoro más en explicar que ustedes en entenderme más que nada. Lo otro ya ustedes pueden hacerlo más rápido. Ustedes simplemente... Lo único que tienen que hacer es considerar siempre que es más su ecuación. Porque como se dan cuenta, nunca le pongo menos a esto. ¿Por qué? Porque de manera vectorial nunca se pone menos. ¿Quién se va a encargar de darle menos? La aceleración. Pero vectorial. Siempre tienen que considerar vectorialmente la distancia, la velocidad y la aceleración. Nada más. La fórmula sigue siendo la misma. ¿Está bien? Todas las fórmulas no cambian. Por ejemplo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. ¿No es así? Entonces sería velocidad final vectorial al cuadrado. Pero velocidad final vectorial al cuadrado es igual a velocidad final vectorial al cuadrado más dos veces la aceleración vectorial por la distancia vectorial. Ya les expliqué. La distancia vectorial siempre considera posición final menos posición ini, posición inicial. Le voy a dar un ejemplo rápido. ¿Qué pasa si es lineal? Si es lineal. Si es lineal, posición final. Supongamos que acá está la posición inicial. Y acá está la posición final. ¿Qué significa? Que va a haber una distancia x de diferencia. ¿Cuál es la posición final? Menos, menos x. ¿Por qué? Porque este va a ser tu sistema de referencia. Menos x. Porque está hacia negativo. Y tu posición inicial, cero. Menos x, menos cero. Menos x. Listo. Nada más chicos. Eso sería todo. Espero que me hayan entendido. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Espero que les sirva bastante este tema. Ya saben, pueden ir a visitar mis videos. Y cuídense bastante. Chau, chau chicos. Cuídense. Y ya.